Hoy hablaremos sobre el Real Madrid 5, Celta 2 El Real Madrid volvió ayer al Bernabéu después del último partido que fue en marzo de 2020 Ese clásico que ganó con un 2-0 goles de Vinicius y Mariano Y bueno, pues volvió... volvió mal, al menos en el inicio del partido, ¿no? Porque el equipo tuvo unos problemas durante toda la primera parte para sacar el balón desde atrás El Celta es cierto que presionaba bien arriba, pero se entiende que el Real Madrid tiene que conseguir salir bien de esa presión Pero el Madrid estuvo con varios errores defensivos, de hecho el primer gol viene de ahí, ¿no? El minuto 4 del partido, entre Nacho y Casemiro, Nacho intenta sacar el balón, le rebota Casemiro Hay ahí tres rebotes y le acaba cayendo el balón a Aspas, que cedía Santi Minay hacia el primero del Celta Vas a empezar el partido, minuto 4, como digo, la verdad que no sé Es que no sé, ¿no? Es que ya no es solo eso, ¿no? Sino que durante un buen rato, durante 20-30 minutos, el Madrid tuvo varios errores en esa salida de balón Y el Celta pudo incluso hacer o crear un poco más de peligro en esas situaciones Porque más allá de eso, el Celta no consiguió transitar ni atacar demasiado bien durante la primera parte El Madrid consiguió empatar en ese remate de Karim Benzema De volea, semi-volea Dicen que el semi-fallo el remate Bueno, yo no sé si es fallo o no, pero vamos, el balón lo tira contra el suelo O al menos va contra el suelo picado Y eso hace que sea más difícil de parar para el portero Empataba Benzema en el partido, pero el Madrid pues tenía que seguir complicando Y el Celta hizo el segundo Y la verdad que no entiendo, la primera parte que hizo el Real Madrid a nivel defensivo Es para mirarla, ¿eh? Y el Madrid metió 5 después Pero estos errores defensivos, estas cosas, hay que mirarlas, ¿no? Porque el Madrid ha encajado ya Si no me equivoco encajó un gol en la primera jornada contra el Alavés Encajó 3 contra el Levante Contra el Betis, puerta cero Y ayer encajó otros 2 contra el Celta El Madrid está encajando bastantes goles Demasiados En este inicio de liga Y es verdad que está marcando más Y parece que es lo que vamos a tener durante toda la temporada Un carrusel de emociones Una montaña rusa con el Real Madrid Oye, somos un coladero atrás, pero arriba pues vamos a atacar más Y de momento con mayor efectividad O al menos esa es la sensación que deja en estas 4 primeras jornadas Que el Madrid va a ser un equipo de partidos así de ida y vuelta Y que cuando estemos acertados pues ganaremos Y cuando no, pues nos dejaremos puntos como ocurrió contra el Levante En fin La primera parte se fue con el 1-2 al descanso Yo no estaba casi durmiendo el partido El Madrid no estaba, que creo que no estaba mal del todo Pero sí defensivamente Estaba teniendo bastantes problemas ante la presión alta del Celta Ya la segunda, pues bueno Parece que los jugadores salieron con otra intensidad No había pasado un minuto cuando el Madrid había empatado ya el partido Con el gol de Karim Benzema Un muy buen centro de Miguel Gutiérrez Y es lo que digo, parecía que habían salido dos jugadores con otra intensidad Los jugadores salían con más ganas Y prueba de ello es que en la primera parte encajas gol en el minuto 4 Pues un error ahí Que vaya error Que vaya pérdida que tuvieran ahí Y en la segunda parte, antes del primer minuto Ya habían marcado el gol que empataba el partido en ese momento Luego de eso pues llegó el maravilloso gol de Vinicius Jr Que partido el suyo Es en esa buena acción de Karim Benzema Que le da ese balón al espacio Y Vinicius que define con una tranquilidad Yo no sé qué le ha pasado a este chaval Vinicius ha cambiado de un día para otro De una temporada para otra De repente es otro jugador Es un jugador que tiene más calma Y que define mejor Y que decide mejor Ayer deja también un pase para Hazard en una jugada Que Hazard no se lo termina de creer No va la jugada Al final va a volver el balón Pero ya no es solo el tema de la definición Y que llegaba cuatro goles en las cuatro primeras jornadas Sino que además también está pasando bien Está decidiendo bien Es que este jugador ahora mismo Es indiscutible Es titularísimo en este Real Madrid Vinicius Jr Y merecido Y muy merecido Y es lo que digo Que ayer marque el gol Que ayer provoca un penalti Para el quinto Y que ayer también dejase pase para Hazard No sé si Ahora mismo no recuerdo si tiene alguna otra acción así De Algún otro key pass Pero esa para Hazard Que lo dejaba solo para que tirase Hazard no se lo termina de creer La jugada Hazard Hazard es uno que está Está más fuera que dentro No sé yo Pero Vinicius es increíble Vinicius es increíble Como definió en ese tercer gol Que ponían por delante al Real Madrid Madrid remontaba Después de irse al descanso perdiendo Después llegó Esa jugada de Luka Modric Cómo arranca Luka Modric Cómo se mete por dentro Luka Modric El director Del Real Madrid Y más ahora Sin la presencia De Toni Kroos Que a ver cuando vuelve Y buena jugada de Luka Modric Kamavinga Atento Kamavinga que salió en una posición Parecía un poquito de media punta Después retrasó un poco más interior Y que estuvo Poco acertado Kamavinga estuvo Poco acertado No sé si por la presión No sé si por qué Pero Kamavinga estuvo Poco acertado Marcó el gol Vale Marcó el gol Estuvo atento al rechace Del disparo de Modric Pero más allá de eso Con balón Estuvo bastante errático En Madrid hizo el cuarto Ya con dos goles de diferencia El Celta parecía que le daba por bueno El resultado La verdad Sinceramente Yo lo dije durante el directo Dije Es que Estaba había partido 4-2 Pero es que el Celta da por bueno esto No están intentando atacar No están intentando hacer nada El Celta estaba dando ya por bueno el 4-2 Y quería que se acabase partido Pero Vinicius no Y Vinicius provocó ese penalti Que significó el quinto gol El hat-trick De Karim Benzema No sé cuándo fue el último de Benzema Pero Debe hacer un tiempo Del último hat-trick De Karim Benzema Y al final en Madrid Pues se llevó el partido Por 5 goles a 2 Un equipo Que a priori parece no tener gol Como demostró contra el Betis Ayer te hace 5 goles En Madrid parece que esta temporada Va a ser así Va a ser un poquito montaña rusa Va a ser Pues oye Pues hoy te meto 5 goles Otro día te meto 1 Si es que lo meto Y otro día Pues no vamos a marcar ningún gol Es que parece que va a ser un poco así No creo que esto de Marcar 5 goles Se vaya a ver todos los días O 3 contra el Levante O si no me equivoco 4 contra la vez Yo no creo que esto se vaya a ver todos los días Pero Es que no sé Es que no sé Ayer parecía que el partido Es que incluso no lo iba a ganar en Madrid Como lo he visto en la primera parte No pensaba que Madrid fuese a ganar el partido De repente te hace 4 goles en la segunda parte Y te remonta al partido Y contra el Levante Igual Contra el Levante también te marca 3 goles en la segunda parte Si no me equivoco Y Yo no entiendo nada Es que no entiendo nada Sinceramente Pero Bueno Es un Madrid Como diríamos Por lo menos los partidos son más divertidos Por lo menos estos partidos son más divertidos El año pasado eran partidos de Ganar por la mínima Si ganaba Eran resultados cortos Un gol Dos Ya este año hemos visto 3 al Levante 4 5 ayer al Celta Va a haber más goles Pero también va a haber más problemas Defensivos En fin Esto es lo que nos deja el Real Madrid Se llevó los 3 puntos Suma 10 de 12 El balance Es bastante positivo Y A seguir Sumando de 3 en 3 Tiene ahora la Champions Nos enfrentaremos al Inter de Milán En Milán Y el fin de semana Pues volverá a la Liga Contra el Valencia Un Valencia que también Tiene de sumar 10 De 12 Puntos Buen partido general Ayer del Real Madrid Nombramos como MVP A Karim Benzema Por ese hat-trick Aunque Vinicius Estuvo ahí Vinicius estuvo ahí Sin duda Y sin más chicos Os dejo con las reacciones A los 7 goles del partido Madre mía 7 goles 7 goles Y el penalti por supuesto Y el penalti de Vinicius Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos Próximamente Con más El Celta está presionando bien Oye Oye Podemos dejar de hacer el clip Oya Adiós Venga Gol el Celta Vamos ¿Qué estáis haciendo? Por favor ¿Qué están haciendo? Estrenando el Bernabéu Con la mela Y con Quiroga Vino Valverde Valverde la pone para Benzema Vamos Vamos Joder Que golazo Uff Que falta así Cuidado Esa salida de Nacho Que viene el Celta Viene Hugo Mayo Viene Hugo Mayo Viene el Celta Viene el Celta Hugo Mayo Va a sacar el centro Menuda flor en el culo De Franco Y de Celta Vivo Por favor Claro que sí Lo voy a llevar a Valverde A ver qué pasa aquí Ataca el Madrid Viene Miguel Gutiérrez Se centra Miguel Gutiérrez No es malo Que se me ha de cabeza Madre mía Como empieza esto Pero bueno Me lo he perdido Estaba mirando Pero bueno Pero bueno Pero qué pasa aquí En Madrid ha salido Con ganas Buena manera de responder Coño Vamos Joder Madrid saliendo con ganas Esto es increíble Joder Ojo Vinicius Ojo Vinicius Ojo Vinicius Me han ganado el portero Vinicius 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vinicius No, Vinicius No, Vinicius No, que se está Frico Frico Vinicius 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 ¿Qué está haciendo? Vinicius No, 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 no Vinicius No, no, no Vinicius No, no, no Lo está sacando la policía Yo creo que eso No debería haberlo eso No, no No, no Hostia Vinicius acaba de liarla Vinicius acaba de liarla Hostia Lo puedo echar Lo puedo echar Hasta en contacto Con mucha Hostia Es que no se lo haría No puede hacer eso Mira, el Leo al lado Dice, no puede hacer eso Claro que no puede hacer eso ¿Qué no puede hacer eso? Toma Que bueno, Madrid Pero bueno, Madrid ¡Ay! ¡Camavinga! ¡Camavinga! ¡Ojo! ¡Ojo! Joder, mejor de modo imposible Ojo, viene la contra de Madrid Viene Benzema Balón para Vinicius Dos para tres Se va Se le ha ido mucho Se le ha ido mucho Que espera que me venga O no, no sé ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me golpe! ¡Madre mía! ¡Vinicius! ¡Pero bueno! ¡Ojo! 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 ¡Increíble! Lo provoca todo ¡Viene Benzema! ¡Viene Karim Benzema! ¡Ahí está el quinto! ¡Madre mía! En Madrid Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada ¡Yééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias!